Hola, vamos a platicar del onyx y el mármol. Para esto tenemos a la familia Flores con don Dionisio, papá y don Dionisio, hijo. Una familia que son de los que hacen todas esta producción de la elaboración y la artesanía de los bancos del onyx y de las canteras que trabajan y practican mucho las figuras y que están elaborando ya muy profesionalizados. Ustedes nos pueden decir cuál es la diferencia entre onyx y mármol. Pues el onyx es la pieza que con un poco de luz pasa la luz, transluce la luz. El mármol no, porque el mármol es espeso, es como una piedra oscura, no pasa luz. Y el onyx sí. ¿Qué es lo más estético? ¿Con cuál pueden trabajar? ¿La mayor pieza es con belleza? ¿Qué es más fácil de trabajar, de laboral? ¿Y qué es lo que más le piden? Pues es el onyx, el onyx porque es el que luce más que todo el mármol. El mármol es más corriente y el onyx es el más fino. El onyx es un tarro, ¿no? ¿Qué tiempo tardan para elaborar este tarro por desplaticarnos? Por decir, lo variamos este por lo menos en unas dos horas, tres horas, uno. Pero como nos piden varios, entonces saca uno un global. Ya va uno trabajando, va uno trabajando hasta que se van terminando. ¿Cuánto pesa la roca que llega con ustedes? ¿Aproximadamente toneladas? Pues de grandes, hay de media tonelada, una tonelada, según la piedra que nos traen. ¿Y todo esto tienen una maquinaria para ir haciendo el corte? Sí. Pues están en los discos, para empezar a cortar, a trazar, va uno trazando las figuras y ya se va recortando, se va haciendo, se van formando los diseños. Don Dionisio, ¿cuántos años tiene usted de dedicarse a esta profesión? Bueno, acá es del 77. Su taller, pero usted, ¿cómo aprendió? Aprendí en otro taller, he tenido como 17 años. ¿Y cuántas personas colaboran, Don Dionisio? Somos tres, seis. Seis personas. ¿Qué tiempo le dedican a la producción? Pues horario normal de tiempo de trabajo, que es ocho a seis de la tarde. De ocho a seis de la tarde. Cuando se necesita más tiempo, se quedan horas extras. Oiga, Don Dionisio, ¿y todo esto lo venden aquí nada más en Tecali, en Puebla, México, o también están exportando hacia otros lugares, a otros países? Pues sí, la exportación también se va ahorita, que estamos haciendo los juegos de baño, que son para Nueva York. Nueva York, también en Tecali, Puebla también se... y hay otros lugares también donde se puede vender. Hacen los pedidos, que es lo que necesitan, nosotros lo vamos trabajando y ya les entregamos la mercancía. La figura. El trabajo. Bueno, ahorita nos van a ir platicando para ver todo el proceso de cómo van realizando esta figura, o muchas figuras, vamos a ir más adelante. Como aquellos trozos grandes, hay que partirlos a la medida que quede como este trozo, porque es imposible arrimarla de allá hasta acá. Entonces ya aquí la arrimamos y la vamos enlaminando a la medida que quieran, de 12, 13, depende de la medida que ellos quieran. Entonces ya este de ahí, ya de ahí se cortan a la medida y ya se van sacando los lavabos, todo ese tipo de lo que piden. Pues hay muchos colores de mármola, onyx, hay naranja, piña, blanco, blanco hielo, blanco tehuacán, y este, el otro, el verde talán. ¿Cuánto pesan, aproximadamente? Aproximadamente como una tonelada, 500 kilos, como aquella que está allá, esa pesa como 10 toneladas, más o menos. 10 toneladas, si tú lo manejas, lo manipulas y tus cortes, ¿qué haces? Deben de ser exactos, llevas una técnica, vas midiendo dependiendo de la forma que tú vas a realizar. Este tipo de máquina, aquí ya se le va marcando el corte y ya solito lo va cortando a la medida. Estamos en el almacenamiento y el empaque con Janet. Janet hace un trabajo y nos vas a explicar cómo vamos a poner en estas cajitas todo este producto para poder exportarlo, trasladarlo. ¿Cuál es tu trabajo? Sí, pues mi trabajo acá es checar la mercancía, todos los detalles, que no vaya despostillada, que no vaya sucia, el color, el color es muy importante. Si es blanca, pues debe de ir blanca y si lleva un color que no es blanco, no pasa definitivamente, se queda. Tú eres control de calidad, tú estás viendo la calidad del tamaño, el número, cómo tiene que llegar perfectamente. ¿Cuál es la importancia del empaque? Pues la importancia del empaque es, bueno, se debe de ir pieza por pieza, porque pues en donde se almacena igual la etiqueta y a donde se almacena, obviamente pues ya nada más piden, necesito tantas piezas, ya va el número, el color, el nombre de la pieza y pues ya, y lo importante pues viene empacada para que no se dañe, se quiebre, se despostille. Es un trabajo en producción que ustedes van haciendo y este es el punto final que le vamos dando a cada uno de los proyectos, el trabajo y todas las figuras que hay, porque va trascendiendo. Ahorita tocan los juegos de baño, pero ahora sí hay lavabos, hay muchos, 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 muchos productos que podemos trabajar y valorar de lo que es esta elaboración tan estética que puedes tener un accesorio en tu casa. Pues hablando de esta maravillosa artesanía que es el Onix del Mármol, pues don Dionisio nos puede decir, ¿qué les dice a las personas que nos están viendo para que vengan a visitar Tecali? Pues sí, que vengan a visitar Tecali, no solamente, son juegos de baño y muchísima, muchísima producción que pueden encontrar, como lámparas, lavabos, muchísimas cosas, muchísimas cosas, comedores, en Tecali se puede conseguir todo lo que es muy bonito y visiten Tecali para que también pues tengamos trabajo nada más, no nada más nosotros, toda la región tecalense. Y para que vean los precios y pregunten si algo quieren saber, nos puedes dar el teléfono, Jacqueline, por favor. Sí, es 2231-2361-75. O también pueden visitar la página para que ustedes puedan ver el catálogo, porque ellos también están tan profesionalizados que ya cuentan con un catálogo de todo lo que viene siendo todas estas bellezas que podemos tener en nuestras casas. Y pues aquí nos despedimos y muchas gracias a toda Jacqueline, Don Dionisio, la familia Flores por darnos esta hospitalidad aquí en Tecali. Gracias, adiós.